hola a todos qué tal estáis soy Sergio Chico y estamos aquí una semana más en un nuevo vídeo del trastorno de la personalidad narcisista y en el vídeo de hoy te traigo una verdad fundamental que el narcisista nunca quiere que tú sepas hay muchas cosas que los narcisistas no quieren que sepan sus víctimas y te las voy a ir contando a lo largo de futuros vídeos en el canal así que te recomiendo que te quedes aquí conmigo y te suscribas pero más allá de ello hay una verdad fundamental que los narcisistas se van a asegurar que nunca lleguen a nuestros oídos porque esta verdad nos permitiría liberarnos de ellos y mejoraría nuestra vida muy positivamente podríamos decir por tanto que se trata de la verdad de entre las verdades un narcisista se define como un trastorno de la personalidad los narcisistas son personas con una personalidad inmadura son muy dramáticas son muy exageradas y son incapaces de controlar su estado emocional y su conducta sabemos que los narcisistas son expertos en generar culpa en proyectar todos sus vacíos y todas sus carencias en los demás y sabemos que además esta gente tiene un doctorado casi en manipulación y además son verdaderos expertos en tergiversar y en mentir y en dar de vuelta a cualquier situación para que la persona culpable siempre sea la otra son expertos en en hacer enloquecer literalmente a sus víctimas por tanto hay cosas que los narcisistas nunca quieren que sepas sólo por su propio beneficio sin más dilación la verdad absoluta de la que te hablo que un narcisista nunca quiere que tú sepas y que tú conozcas es tu independencia es decir que eres un individuo plenamente libre plenamente completo que eres emocionalmente sano y quieres completamente independiente que no necesitas absolutamente a nada ni a nadie para ser feliz por ti mismo no necesitas a esta persona narcisista para que te ayude y te conduzca a la felicidad para que te deje ser tú no necesitas absolutamente nada de estas personas porque en tu interior dispones de todas las herramientas necesarias para ser plenamente feliz los narcisistas tienen esa mala costumbre de objetivar personas qué quiere decir esto pues que tratan a las personas con las que se rodean como si fueran objetos como si fuera un apéndice o una parte más de ellos que pueden usar y manipular a su antojo para conseguir aquello que quieren para sus propias necesidades y por su propio beneficio los narcisistas para que lo entiendas tienen hambre y a ti te ven como si fueses esa cuchara que necesitan para comerse la sopa quieren hacerte creer que tú eres esa cuchara pero lo que los narcisistas no quieren que veas es que tú eres una navaja multiusos no sé si si pillas la metáfora a grosso modo las personas narcisistas siempre atentan de una forma u otra contra nuestra individualidad quieren anularnos como seres humanos independientes de tomar nuestras propias decisiones de sentir como nos dé la gana de pensar como queramos de tener esa libertad de ser como cada persona debería ser por sí mismo quieren anular nuestra independencia para tomar nuestras propias decisiones para actuar en base a nuestros propios criterios para establecer nuestros propios límites el objetivo de toda acción que lleva a cabo cualquier narcisista siempre es el mismo el de bloquear y atentar contra tu autonomía y contra tu independencia tratan de noquear cualquier intento que trates de llevar a cabo de convertirte en una persona libre y capaz de tomar las riendas de su vida y seguir su propio camino lo que quiere un narcisista es anularte como persona y para ello suelen hacer cosas como denigrarte minimizarte en cosas que tienen que ver con tu autenticidad por ejemplo si eres una persona que tiendes a ser graciosa que tiendes a estar siempre sonriendo que eres muy risueña pues tendrán a decirte constantemente frases del estilo piensas que le hace gracia a la gente piensa que la gente se ríe contigo la gente lo que hace es reírse de ti y demás por ejemplo si eres una persona que te gusta cantar pues te dirán pues no cantas bien no sé cómo te crees que cantas bien te crees que eres una cantante profesional por ejemplo ya sabéis que me encanta contaros cosas de minarfi bueno como sabéis yo tengo otras cuentas con varios libros publicados y demás pues esta persona trataba siempre de decirme pues yo no sé qué es lo que te crees ni por qué la gente compra vuestras mierdas de libros si no sois nadie si no sé qué si no sé cuánto y por más que yo trataba de explicarle en plan bueno quizá quizá el éxito de que vendamos libros la gente que hace lo que hago yo es que somos gente normal gente de la calle que tiene una vivencia sabe expresarse y la gente se siente reconocida con estas cosas el noel siempre trataba de devolver siempre darle la vuelta a la tortilla decirme pues que a mí no me gusta lo que hace pues no sé cómo la gente se compra vuestros libros pues me parece un tipo porque eso no tenéis formación en ciertas cosas y demás siempre trataba de hacerme sentir menos y que lo que yo estaba haciendo no valía para nada si en lugar de tener una relación de pareja una relación íntima con una persona narcisista el abuso se produce en el hogar bien por parte de tu padre de tu madre o de ambos seguramente te habrán impedido en todo momento que desarrolles tu propia personalidad lo que tratan de hacer los padres y madres narcisistas es bloquear literalmente tus metas y hacer que esos grandes sueños que tenemos en la infancia y la adolescencia terminen convertidos en nuestras peores pesadillas y estos suelen llevarlo a cabo a través de la ira de desplantes de continuos ataques de machacarte literalmente de forma psicológica para que esa personalidad que comienza a emerger de ti vuelva a recogerse y a reprimirse de la misma forma que lo hace la cabeza de un caracol en su concha porque al final cuando llevamos siendo víctimas durante tanto tiempo de este tipo de abuso tendemos a hacer o dejar de hacer determinadas acciones con el único objetivo de complacer a esta persona o de evitar que se sigan generando conflictos sé que puede parecer algo muy lógico y muy básico pero para aquellas personas que se encuentran en las primeras fases después del descarte o que están empezando a ser conscientes de que están siendo abusadas este vídeo me parece de vital importancia para ellas de ahí que quiera traerte la importancia de que recuerdes hoy y siempre que tú no has venido a este mundo al que tú no tienes que ser la esclava de nadie que tú no tienes que ser el psicólogo de nadie ni tienes que ser el niñero ni la niñera de nadie que tú has venido a este mundo a vivir tu vida a ser feliz a dejar huella en el camino pero no a ser la tierra que otros pisan por tanto la verdad absoluta que cualquier narcisista no quiere que sepas y quiere que olvides es tu independencia y tu libertad y es que lo que los narcisistas no quieren que sepas es que ellos son plenamente prescindibles para ti que no te sirven para nada que no les necesitas que no te aportan absolutamente nada positivo en tu camino y en tu vida es muy importante que a lo largo de todo el proceso de sanación sobre todo después de haber sido anulada literalmente por la persona narcisista poco a poco vayas dejando emerger a esa personalidad innata a eso que es tuyo a tu esencia y que poco a poco dejes que tu alma ruja para que se convierta en esa fiera capaz de todo y astuta que es capaz de poder con absolutamente todo lo que le echen encima no debes olvidar que tienes todo el derecho del mundo a equivocarte a emprender tantos vuelos como te dé la gana a volar con tus propias alas a pararte a descansar en cualquier nido cada vez que lo necesites a cambiar de rumbo cada vez que lo precises tienes el derecho y la libertad de permitirte ser de ser tú así que por favor te lo pido deja de culparte deja de castigarte y empieza a permitir que tu verdadero yo comience a llenarlo todo con esa esencia tuya tan particular que tanto te caracteriza y que tanto aporta a todas las personas que están alrededor de ti bueno si has llegado hasta aquí espero que te haya gustado el vídeo si es así te invito a que le des like que te suscribas conmigo aquí en el canal le deja la campanita para que te avise cuando suba nuevo contenido y nada sin más te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene chao